Yucatán tiene el menor índice de homicidios, dolosos y secuestros, así como de robos de vehículos y robos con violencia en todo el país, según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República. Por segundo año consecutivo en la entidad, la cantidad de homicidios disminuyó y se ubicó en 46 dolosos durante 2017, la menor a nivel nacional. En Aguascalientes, que es el segundo estado con el conteo más reducido, se presentaron 67 durante el año pasado. En total, la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes se mantuvo en 2.12 para Yucatán, 10 veces abajo del promedio en el país, que es de 20.51 y tres veces inferior que la segunda entidad con menos homicidios a Aguascalientes, con 6.13. De forma similar, durante este mismo año no se presentaron casos de secuestros ni de robos con violencia, por lo que el estado tiene una tasa cero, la más baja de México. Finalmente, Yucatán es también entidad con la tasa de robos de vehículos por cada 100.000 habitantes, más reducida del país, con 3.22, una cantidad 30 veces abajo del promedio nacional y 5 veces más chica que la del segundo territorio, que tiene pocas incidencias de este tipo, Campeche. Además, es la tasa de robos de vehículos más baja en la historia del estado. En 2001 se presentaban 15.35 robos de vehículos por cada 100.000 habitantes en el estado. En 2012 esta cifra se ubicaba en 10.36, entre 2012 y 2017 disminuyó 7.1 hasta lograr su valor actual de 3.22. Lo anterior revela que ha bajado mucho más en los cinco años que van de 2012 a 2017 que en la década previa. Notivisión